Música Música Quero respirar Con tu palpita Para volar Bajo tu sabana Azul Puedo imaginar Noches que vendrán Y tú estarás Bañándote en la luz azul Quero despertar Con una canción Para bailar Y quiero saber Ir afuera a ver El sol brillar Quero despertar Con una canción Para bailar Y quiero salir Ir afuera a ver El sol brillar El sol brillar Música 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 que feo, que feo demorarse una hora y media cuando uno se quiere ir para la casa